parece mentira pero miren esos loritos, mira que bonito miren esos loritos miren esos loritos loritos son periquitos, periquitos me parece que son periquitos bueno como les decía, parece mentira parece mentira, pero los últimos 10 días en South Beach han sido espectaculares, espectaculares un clima de la puta madre un clima que uno dice Dios mío, la gente sabe ustedes lo que paga por estar acá la gente paga, hay hoteles que que son término medio la gente paga 585 dólares la noche 585 dólares la noche varios hoteles sobre todo hoteles que están sobre la Collins ok, son hoteles caros el Lowe's, el Ritz-Carton el National el de Lano, son hoteles caros ok, regularmente la gente paga vamos, 150, 200 dólares 250, 300 la noche y han sido los últimos 10 días espectaculares, espectaculares pero que es lo que está sucediendo hay un producto que se tiene que vender ok, hay un producto que se tiene que vender y tiene mucho stock ok, tiene mucho stock en el almacén en el warehouse es un producto que apareció en Wuhan en una ciudad china ok llamado el coronavirus ahora bien o COVID-19 ¿qué es lo que sucede con este virus? este virus se tiene que vender es un producto lamentablemente ¿quiénes son los consumidores? ¿quiénes son sus clientes? somos nosotros no los perritos no los gatitos no las hormiguitas no los cocodrilos somos nosotros nosotros somos su principal mercado ok ahora bien lamentablemente ¿dónde encontró un verdadero asidero? ok lamentablemente lo ha encontrado en Italia lo ha encontrado en España y ahora lo está encontrando acá en Estados Unidos sobre todo en Nueva York donde ya fácilmente se están muriendo 250 personas diarias no sé cuánto se reportó ayer se reportaron 220, 230 solamente en un día ayer fue sábado sábado hoy es domingo ok correcto vamos a las matemáticas de este producto ok para mí es un producto es un producto llamado virus no importa cuál sea su composición es un producto que se tiene que vender para que un producto se venda tiene que haber demanda tú no puedes vender un producto si no tienes demanda ok los productos se venden porque hay demanda no puedes inundar un mercado ok con tu producto pensando que cuanto más lo coloques más lo vas a poder vender el mercado tiene ciertas restricciones ciertas restricciones si hay productos que son más o menos un monopolio el caso de la Coca-Cola la Coca-Cola se vende sola loco ok eso de yo soy gerente comercial de la Coca-Cola la moronga loco eso no existe la Coca-Cola se vende sola yo se los digo trabajo para la dificilada compañía de los Estados Unidos se vende sola por cada Pepsi que se vende se venden 10 Coca-Cola con eso les digo todo ok entonces la Coca-Cola no necesita no necesita inundar el mercado con que se coloque lo suficiente en cada establecimiento se vende sola punto pan caliente este producto no se vende solo el coronavirus no se vende solo ok tiene que haber un facilitador ¿quiénes son los facilitadores? nosotros 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 ¿cuándo se los facilitamos? cuando nos reunimos en grupo cuando nos asociamos cuando nos juntamos somos el mejor mercado para que este producto se venda este producto se tiene que vender porque hay un stock hay un stock que nació en Wuhan en la China hay un stock que se tiene que vender completamente hasta agotar las existencias ok el producto se tiene que vender loco es así de simple se tiene que vender y lamentablemente nosotros somos los consumidores ¿tú quieres pagar por este producto? la poronga yo no tú tampoco así de simple loco nadie quiere pagar por este producto de mierda lo que tenemos que hacer es sacarlo del mercado sacarlo del mercado así como alguna vez sacó la música disco del mercado tenemos que sacar este producto del mercado ¿cómo lo sacamos del mercado? ok cuando se vende un producto se distribuye por diferentes canales diferentes diferentes circuitos ok son temas logísticos y operacionales ok y tiene que ver con la demanda que existiera en determinadas zonas ok independientemente de cuánto se pueda cuánto margen se le pueda sacar un producto en determinada área determinada zona determinada geografía o determinada región no importa no importa el producto debe ser colocado de acuerdo a la demanda de determinado lugar ok en este caso el tema es diferente este producto se vende en la medida que nosotros nos juntemos si nosotros nos juntamos el producto se vende con mayor con mayor fuerza es decir acá viene una ecuación matemática y es el problema que tiene que ver con el coronavirus ¿cómo liquidarlo? lamentablemente de las matemáticas cuando nos reunimos pasa a la multiplicación de la multiplicación pasa a la geometría y de ahí todos pasamos a hacer una estadística es decir lo que tenemos que tratar de hacer es no generar esa estadística la estadística parte de la de la suma de la sumatoria de la multiplicación y luego de la geometría ¿qué es lo que sucede? si nosotros nos juntamos lo que estamos haciendo si nos juntamos lo que estamos haciendo es permitir que se dé esa cadena de la sumatoria a la multiplicación y luego a la geometría este virus este virus tiene un valor tiene un valor y su valor su valor su valor en términos de fuerza es de 1.5 si el virus puede contagiar a 1.5 personas este virus empieza a multiplicar y después se hace geometría la idea es que nos separemos que nos separemos para darle un valor un valor de 0.25 vamos a las matemáticas vamos a las matemáticas tenemos que asignarle un valor de 0.25 si nosotros nos separamos le empezamos a quitar mercado le empezamos a quitar mercado no es fácil lidiar un producto ¿ok? pero si es fácil quitarle mercado ¿cómo le quitamos un mercado? no comprándolo cuando no lo compramos es que no nos estamos juntando entonces se le va asignando un valor de 0.25 bueno si lo tenemos en 0.50 en 0.5 sería buenísimo también ¿ok? porque no le estás dando la llegada al 1 para que salte al 1.25 donde empieza a contagiar hay que bajarlo hay que bajarlo de 1.25 hay que bajarlo a 1 a la unidad de la unidad al 0.75 del 0.75 hay que bajarlo al 0.50 y cuando lo llegamos cuando lo llevamos al 0.25 entonces ahí si en ese momento el virus empieza a desaparecer porque empieza a a desilusionarse porque no encuentra mercado no puede vender su producto no puede vender su producto no se olviden es un microbio tiene vida tiene vida el objetivo que tenemos nosotros como consumidores como consumidores es quitarle quitarle el mercado para finalmente quitarle la vida a este microbio antes que este microbio nos quite la vida a nosotros entonces la decisión que se está tomando en todos en todos los países del mundo ¿ok? unos unos más rápido que otros unos más temprano que otros unos más tarde que otros de aislarnos completamente ¿ok? confinamiento como se dice en castellano confinamiento es la mejor decisión porque de esa forma tú le sacas el producto le sacas el producto a este gerente de ventas a este gerente comercial que está en Wuhan que está en la China y ahora lamentablemente se ha asentado tienen dos headquarters uno en España y otro en Italia sobre todo en Bérgamo pero ahora están en Nueva York y en Luisiana y en New Jersey ya tienen sus gerentes de ventas regionales ¿ok? ya formaron toda una estrategia de ventas hay que hay que hay que quitarle ese producto ¿cómo? no comprándoselo no asociándonos cada vez que este producto se ha multiplicado ha encontrado un grandísimo mercado es porque la gente se ha asociado se da el proceso del circuito de multiplicación de la sumatoria pasamos a la multiplicación de ahí a la geometría y después somos una estadística ese es el problema a este a este este es un enemigo loco tienes que tomarlo como un enemigo este es un enemigo este es un enemigo espantoso espantoso ni el primero ni el último pero tiene una capacidad la suerte que tenemos es que tiene una capacidad letal solamente del 15-20% el ébola te mataba si te enganchabas el ébola loco tenías un 85-90-95% de probabilidades de morir el SARS tenía una de 20-25% no más este tiene una posibilidad de liquidarte del 10-15% o 12% depende qué cosa es lo que encuentre ahora bien no quiero pasar a la sintomatología y cosas por el estilo porque ustedes ya la conocen pero qué es lo que está sucediendo lo que está sucediendo es que muchos de nosotros incluyendo a ustedes muchos de nosotros por ahí ya nos hemos encontrado con el coronavirus ya hemos estado de cerca hemos estado de tú a tú con el coronavirus pero qué es lo que ha sucedido por alguna razón nuestro organismo no ha estado predispuesto a comprar ese producto porque nuestro sistema inmunodefensivo ha tenido la fuerza o la capacidad de rechazarlo y decir yo no te lo compro loco porque no estoy interesado porque no me gusta ese producto porque yo no lo consumo porque no es parte de mi mercado ok porque sencillamente no me interesa muchos de nosotros ya hemos estado frente al coronavirus pero no lo sabemos no sabemos cuándo hoy es domingo no sabemos si fue el viernes si fue el jueves si fue el miércoles si fue el lunes pasado ya hemos estado en contacto con una persona que está en capacidad de transmitir el coronavirus coronavirus basta con que tengas una pequeña fiebre loco una congestión nasal y una dificultad para respirar ya lo estás transmitiendo antes de que antes de que tengas la dificultad para respirar ya lo estás transmitiendo ya estás en capacidad de transmitirlo loco por eso la mejor solución es aislarse no queda otra no queda otra aislarse aislarse no queda otra ¿cuánto va a durar esto? no sé yo le calculo unas fáciles 4, 5, 6 semanas más por lo menos esto no se liquida mañana ojo de ninguna manera de ninguna manera de ninguna manera acá la economía es fuerte nosotros tenemos para para tirar un par de meses Estados Unidos lo puede hacer tiene guita no sé cómo será el resto de Latinoamérica España está jodida España está jodida Italia ni hablar ni hablar son países que vienen de recuperarse en los últimos 15, 20 años qué cosa loca ahora bien hay que esperar que este enemigo este enemigo este producto este producto que tiene sus headquarters en Wuhan, China no sea seasonal ok que no sea de estación que no sea un producto de estación porque por el momento el producto se está vendiendo en el hemisferio norte están sus grandes consumidores generalmente gente de edad de la tercera edad ok vamos yo no estoy tan lejos estoy a 10 años yo no estoy tan lejos se vende muy bien en ese mercado es un mercado muy bueno la gente que está que está muriendo en España en Italia en Nueva York son generalmente gente que pasan los 60 años ok sin embargo ya hay gente joven el tema es que las muertes están dando en el hemisferio norte la idea lo que se espera es que este este enemigo este producto no sea un producto seasonal de estación que pueda emerger ok en otro hemisferio en el hemisferio sur en este caso chávese chávese Australia la Argentina Chile Perú Sudamérica la parte austral Bolivia Paraguay esa es la idea que no que no que no que no sea una cuestión de estación que entonces de acá a tres meses reviente yo pienso que la idea yo pienso que es liquidarlo ahora es liquidarlo sacarlo del mercado sacarlo de las góndolas sacarlo del mercado sacar este producto del mercado hay gente que tiene la capacidad de combatirlo en Corea del Sur se le ha competido muy bien en Alemania ni hablar ok las estadísticas alemanas son espectaculares espectaculares y eso se tendría que compartir ya 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 ¿dónde estará ese gerente de ventas loco cuánto quisiera hablar con él tengo muchas preguntas que formularle yo soy Miguel acá de South Beach yo tengo que trabajar yo no tengo hoy estoy libre mañana también pero el martes vuelvo vuelvo a la cancha estoy jodido estoy jodido pero estoy en contacto con muy poquita gente muy poquita gente muy poquita gente ah no sé bueno les deseo la mejor suerte yo soy Miguel acá para Miguel Oscar siempre desde South Beach Florida ya regreso chau chau adiós